Serena Williams es la ganadora de Roland Garros más veterana de la historia. La estadounidense se ha impuesto hoy en la final a la rusa María Sharapova que defendía el título aquí en París. Serena Williams que está a punto de cumplir 32 años supera así a su compatriota Chris Eber que hasta ahora era la tenista más veterana que se había alzado con el gran slam de tierra batida. Serena Williams ha completado una gran temporada y suma su segundo triunfo en este gran slam en Roland Garros después de que consiguiera hace 11 años en una final disputada frente a su hermana Venus. Mañana se disputará la final de hombres dos españoles en la misma Rafael Nadal que opta a su octavo triunfo en el gran slam de la tierra batida y David Ferrer otro español que quiere ganar su primer gran slam. En París Luis Miguel Pascual para la Agencia F. ¡Gracias!